Nos encontramos aquí en la bodega Jaume Mesquida con la propietaria Bárbara Mesquida Mora, aquí en Poreres, en Mallorca. Bárbara, esta es una bodega familiar de mucho tiempo. Cuéntanos un poquito cuándo empezó y de qué se trata. Bueno, pues efectivamente somos una bodega familiar que ya vamos por la cuarta generación junto con mi hermano, con quien comparto propiedad de la bodega. Y no solo propiedad, sino que realmente un proyecto vital. Para nosotros siempre hemos vivido del vino y vivimos para el vino. Y teniendo la suerte de poder trabajar en tu casa y con tu hermano, la verdad es que es una gran suerte porque nos permite desarrollar un proyecto de una manera muy completa, él encargándose de la viña, haciendo viticultura biodinámica y yo encargándome más de la gestión y de los vinos. Entonces creo que somos un gran tándem. Somos dos hermanos muy diferentes, pero que nos complementamos muy bien y que creo que hará que la bodega pueda crecer. Y crecer no tanto en cantidad, porque estamos limitados y tampoco queremos crecer mucho, sino en calidad, en manera de hacer, en investigación, en desarrollo y que realmente los vinos que cada año van saliendo de esta bodega, cada año son más especiales y cada año son más diferentes. Y yo creo que esto es lo importante. Sí, y el tema de biodinámica, ¿de qué se trata eso? Bueno, nosotros somos una bodega que veníamos de hacer agricultura convencional. En 2004 decidimos abandonar o limitar el uso de pesticidas, empezamos a hacer protección integrada, que es el primer paso, y después ya en 2007 sí que hicimos un cambio muy profundo. Y no es un cambio que solo es decir, bueno, pues cambio y me hago biodinámico, no es cambiarte la camiseta como lo haces cada mañana, sino que ha sido realmente un proceso de transformación a nivel personal de mi hermano y yo. Entonces nosotros pensábamos que si intentamos llevar una dieta sana, comer productos locales, de agricultura ecológica, biodinámicos a ser posible, no tenía sentido no hacerlo en la viña. Y sobre todo no tenía sentido ver que los viñedos, que las tierras de Mallorca van perdiendo cada ventitalidad, se van desertizando cuando tenemos las armas para poderlo evitar. Hemos decidido optar para la viticultura biodinámica, somos la primera bodega en las Islas Baleares en hacerlo. Llevamos dos años, esa será la primera cosecha certificada ecológica, y la verdad es que estamos muy contentos de cómo está evolucionando el proyecto vitícola, que yo creo que es lo más importante que está pasando hoy por hoy en Jaume Mesquida. Para nosotros el respecto de la biodiversidad que tenemos en el viñedo es fundamental. Ver las abejas que vuelan, ver las mariposas, los caracoles, los conejos, estos no son enemigos, sino que viven en armonía con nosotros, y sobre todo respetar la fertilidad del suelo, el no laboreo, el no pasar sistemáticamente con el tractor, porque alguien ha dicho que hay que pasar, sino pasar cuando es necesario. Estamos estudiando poder hacer los trabajos a caballo, como antes. Sí, lo leí, es interesante. Porque la patada no es lo mismo una patada de caballo que pasar con un tractor. Claro. El caballo además te aporta estiércol, cosa que el tractor no hace, sino que solo consume petróleo. Entonces estamos en un proceso de muchísimo cambio. Todo para mejorar la fertilidad del suelo, conseguir una mayor diversidad de microorganismos, más materia orgánica, que en definitiva son una serie de parámetros que lo único, o lo único no, la maravilla va a ser que nuestras uvas son cada vez más complejas, más ricas y por tanto nuestros vinos más ricos, más complejos y sobre todo más saludables. Pues me parece muy interesante todo el tema y Bárbara, muchas gracias por contárnoslo. Muchas gracias a vosotros.